Bueno, buenos días, buenas tardes, que no la ola de este video. Bueno, estamos aquí esperando a los alumnos, pero mientras tanto vamos a ver la asistencia. Vamos a ver la asistencia, chicos, en el aspecto de psicología. Bueno, vamos a ver la asistencia. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Escuchan el tono o solamente yo lo escucho? Bueno, no sé si lo sepan, pero ahora el Zoom se ha actualizado y ahora tú puedes emitir directo directamente con el Zoom, por si no lo sabes, ya puedes emitir directo en Zoom, en el Face, en YouTube. Es lo nuevo de esta herramienta. Lo único malo de esta actualización es que solamente te puedes ver, solamente se puede ver al anfitrión, no se puede ver a los más participantes, ¿no? Bueno, sí, y anula las demás funciones de Google, de YouTube, de hacer algún cambio, ¿no? Ese es lo malo de esta actualización. No es obligatorio, tú lo puedes marcar, te vas a tu configuración y ahí lo puedes marcar. ¿Sí o no? Bueno chicos, vamos a. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! 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 Bueno, vamos a tener rápidamente. ¿Ya? Para terminar con esto, chicos. ¿Qué está pasando? Bueno, chicos, hoy tenemos un caso con uno de los temas un poquito secundaria. Vamos a ver aquí el siguiente punto. Siguiente punto. La autoestima. Es el punto de hoy día. La autoestima. ¿Cómo está todo tu estima en estas épocas de pandemia? Bueno, lo vamos a ver. Tú tranquila y nerviosa, yo no te pregunto nada. Solamente quiero que reflexiones sobre algunos puntos. Nada más. Para que así, bueno, no haya ningún problema. La autoestima. No. No. Vamos. Vamos a. No se quise la Galaxia A600. Lo voy. Vamos a. A ver esta parte. esta parte de la autoestima nos dicen es una necesidad fundamental de la autoestima es algo fundamental para el ser humano para el desarrollo psicológico de la persona el desarrollo emocional de la persona tiene que ver mucho con eso entonces ahí radica su importancia ¿Qué más tenemos? es una actitud que implica la forma habitual como tu tu forma de pensar sentir comportarse todo eso tiene que ver con el autoestima hace todo ahí entonces viendo ese aspecto ¿No? nos damos cuenta sobre la importancia de la autoestima ¿No? es esencial para que nosotros podamos pensar con tranquilidad sentirnos bien comportarnos apropiadamente por así decirlo ¿No? entre otras cosas ¿Ya? eso es lo lo importante de el autoestima ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? tenemos lo siguiente ¿Ya? a esta valoración de cada persona o sea cuando tú te valoras tus sentimientos tus emociones tu comportamiento ¿No? a esta valoración de cada persona hace que hace de sí mismo ¿No? es lo que conocemos como autoestima cuando tú te valoras la presa que quieres ¿No? a eso se le llama autoestima una buena autoestima ¿Ya jóvenes? una buena autoestima ¿Está me entrando? ¿Está me entrando? Luego no es aquí Los adolescentes ¿No? Sabemos que la adolescencia tiene tres fases ¿No? y durante esas fases tenemos los siguientes ¿No? Los adolescentes en sí la mayoría deben preocuparse por reforzar su autoestima tener una equilibrada autoestima ¿No? que les va a ayudar a enfrentar los problemas emocionales personales que pudieran surgir a lo largo de su vida ¿No? ¿Ya? ¿No dicen? Tener una equilibrada autoestima es el recurso más valioso que se dispone ¿No? para aprender a desarrollar de forma grata sus emociones ¿No? Los adolescentes terminan la etapa de la vida o sea en la adolescencia tardía que termina lo 21 ¿Ya? Tú ya debes haber desarrollado ya tu autoestima adecuadamente 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 de una buena autoestima ¿Ya? Lo dice aquí ¿No? Dice si el adolescente termina esta etapa de su vida o sea la adolescencia tardía con una autoestima con una autoestima fuerte y bien desarrollada podrá entrar a la vida adulta con una buena parte de sus cimientos necesarios para llevarlo a una existencia productiva y satisfactoria ¿Ya? el adolescente se basa en autoestima por eso es importante ¿Ya? para tu vida más que todo como persona de valores a ti mismo no te dejes desotear por nadie ¿Ya? Cuando dice la autoestima es un sentimiento que comienza en la niñez ¿No? desde casa ¿No? que se continúa reforzando ¿No? en el colegio en tu trabajo ¿No? con tus amigos ¿No? Dice la aceptación incondicional de nosotros mismos es como tú te aceptes a ti mismo tal como el gordo flaco robusto ¿No? tienes que aceptarte con virtudes y defectos ¿Ya? incondicional de nosotros mismos como innatamente valiosos e importantes a pesar de los errores y fracasos tenemos que querernos aprender a querer los chicos ¿Ya? Eso es y pues a veces los problemas no dejan avanzarte ¿No? dice la autoestima también es un sentimiento que afecta nuestra percepción del ambiente cuando estamos preocupados nerviosos porque cuando pasa algo ¿Ya? nuestras relaciones emocionales nuestros estados de ánimo nuestras actitudes todo eso tiene que ver con la autoestima ¿Ya? nuestras emociones se perjudican nuestro estado de ánimo se altera y a veces nuestras actitudes con los demás ¿No? ¿Quién se yo le contestan de mala manera no le atiendes ¿No? Luego te vas aquí ¿Cómo son las personas con alta autoestima ¿No? Tenemos a la segunda ahí alegre ¿No? Voy a dar un poquito esto voy a sacar este ¿Ya? Lo voy a dar ¿Ya? ¿Cómo son las personas con una alta autoestima se sienten bien consigo mismo se sienten bien siempre consigo mismo la alta autoestima ¿Ya? Saben que las cosas pueden hacer bien y que pueden mejorar ¿No? Saben cuando mejoran sus cosas Luego expresan su opinión y no temen hablar ¿No? No no son tímidos no se demoran de frente hablan ¿No? Pero si si ese es el caso no tienen una buena autoestima ¿No? Expresan su opinión sin tener que hablar ¿No? Siempre en la clase siempre le digo chicos cualquier cosa díganme ¿No? Entonces hoy día hemos tenido práctica y les pregunté ¿No han tenido algún problema? Nadie me dijo nada todos se quedaban calladitos ¿No? Entonces yo asumo que o todo fue bien no tiene problemas de de estresar tiene miedo de hablar pero bueno para eso está la charla de la psicóloga ¿No? ¿Qué es el B? ¿Por qué? ¿No? Y expresan sus emociones ¿Ya? Todas las emociones siempre tienes que dejarlas salir porque si no se te va a acumular es como una bomba que se va acumulando poco a poco luego lo sueltas Aprenden a compartir con tus amigos tus padres tus hermanos ¿No? En tu campo laboral tu campo estudiantil participan en las actividades que se desarrollan en tu centro de estudio o trabajo ¿No? Como el día de la madre que ya se viene y ya tenemos que ir pensando que se va a hacer el día de la madre ¿No? Pero esto no va a hacer con el tutor ¿Ya? Se se valen por sí mismo en las situaciones de la vida diaria como la que implica dar y pedir apoyo ¿No? Ellos se valen por sí mismos pero también saben reconocer cuando necesitan ayuda ¿No? eso es lo bueno hay personas que a veces no saben reconocer ¿No? que necesitan la ayuda y tratan de enfrentarlos solos ¿No? Pero está la psicóloga ¿No? La psicóloga es como una consejera espiritual que ellos y ellos se asesoran ¿No? cuando tienes problemas por eso que el colegio se preocupa y te da este servicio ¿No? Porque si tú te das cuenta si tú te puedes investigar si tienes algún compañerito en otro colegio ¿No? No no hay psicólogo ¿No? No se trata de eso ¿Ya? Luego gustan de retos y no les temen ¿No? Por ejemplo hoy día me contaron que había una línea que son bienes ¿No me acuerdo bien el término que hizo el profesor? Pero que son bienes como algo de especial ¿Ya? Que tienen que estar solucionando el problema buscando soluciones y bueno eh en el tipo de personas no sé qué clase de autoestima tendrán pues que prácticamente nos dicen a nosotros soluciones de sus problemas ¿No? Y cuál es el problema que tenía esta alumna no podía enviar la tarea ¿No? Se demoraba en cargar su archivo y por eso no podía mandar o sea se desesperaba ¿No? Porque demoran a veces los archivos ¿No? Dependiendo de la hora también y la zona donde está tu internet ¿No? Demora pues ¿Ya? Hay personas que sí por eso te digo te debes eh te deben gustar los retos ¿No? Yo también estoy ahí a veces me quedo hasta las dos de la mañana porque a veces veo cosas interesantes en internet y no pongo a hacerlo ¿No? Muy aparte se debe entender ese tipo de personas bueno puede ser no sea pero o sea cuando tú te desesperas porque no puede cargarse internet ahí sí tienes que ir al psicólogo urgente yo yo a ver no siento eso o sea esas personas impulsivas pues ¿Ya? Considera que los otros sentidos considera que los otros coma sentido de ayuda y están dispuestos a colaborar con los demás ¿No? Están dispuestos a colaborar con los demás ¿Ya? Son creativos y originales inventan cosas se interesan por realizar tareas desconocidas lo desconocido ¿No? Por ejemplo hoy día tuve un problema y tengo que investigar por ejemplo un chico puso tilde en una práctica y le salió bien pero luego el otro puso la misma tilde y le salió mal la respuesta ¿No? Ahí hay que investigar pues hay que luchar por alcanzar lo que uno quiere lucha esta tipo de personas ¿No? Vamos a ver a esta duda disfruta las cosas divertidas de la vida tanto de lo propio como de los demás ¿No? Siempre hay que ser partícipe de los demás ¿No? Alegrarse por ellos también no ser tan cerrado como persona ¿No? Luego ¿Cómo son las personas con una baja autoestima? ¿No? Vamos a ver si te distingueras ahí ya sabes ya que es lo que tienes que hacer ¿No? Número uno piensa que no pueden son negativos no pueden hacerlo que no saben nada no valoran sus talentos todas las personas tienen talentos ya sea que sean diversos o no ¿Ya? Tienes que tenerse en cuenta son indecisas o indecisos ya que tienen más ya que tienen miedo exagerado a equivocarse ¿Sabes? ¿No? Una persona tiene miedo de equivocarse y no buscan los nuevos porque son personas con bajo autoestima ¿No? Le tienen miedo a los nuevos y evitan los riesgos ¿No? Fácil es decirme no sube la tarea por favor y mandármelo por el whatsapp o por el facebook pero ahora este año el Código Escrito Rey de Reyes ha asumido este desafío por la plataforma DataCole ¿No? Dice son más ansiosas o ansiosos y nerviosos o nerviosos lo que les lleva a evadir situaciones que le dan angustia y temor son pasivas ahí está este es el justo es el el término que 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 esta luna esta luna son pasivas ¿No? No les gusta asumir los nuevos retos ese es el problema ¿No? Y eso no significa que tú que tú no seas un alumno destacado ¿No? Tú puedes ser un alumno destacado ¿No? Que te gusta estudiar que saca buena nota que eres un alumno pasivo ¿No? que no te gusta tratas de evadir lo nuevo ¿No? Y para porque no no te sientes confón son aislados o aisladas y casi no tienen amigos y no comparten bueno sabemos que todos tienen amigos aquí ¿No? No conozco a nadie que no tenga amigos ¿No? Bueno yo soy de una persona que no 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 así no no me gusta ser muchos amigos ¿No? Yo prefiero el término compañero que amigo pero ya la calidad a ese es hacer cualquier cosa nomás puedes compartir ya luego deben hablar ¿Sí? no es la cantidad sino la calidad eso ¿No? Tienen miedo a hablar en público por eso que el el año pasado si tú se acuerdas el colegio trabajó lo que son las exposiciones ¿No? y cada uno era algo tedioso de verdad pero bueno el colegio planteó eso ¿No? ¿Qué más más es para ti dar un examen o exponer ¿No? Yo yo pienso que bueno eh dar un examen de más hay que exponer pues tiene que tu material tienes que buscarte información el lugar donde vas a exponer enfocar tu cámara ¿No? Es un poquito más complicado pero bueno ¿Ya? Dependen de otros para hacer sus tareas y realizar cualquier actividad ¿No? Dependen de otros para hacer sus tareas ¿No? Porque son indecisos tienen miedo de que le va a salir mal ¿No? Se dan por vencidos antes de realizar cualquier actividad ¿No? Y a veces nos pasa pues que hay algunos alumnos que ya ya se vencieron prácticamente ¿No? No vienen a clase no presentan tareas ¿No? Hay casos hay casos que se dan en el anterior pasado yo tenía casos no venían incluso un alumno un 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 en la luna sí pues tenía problemas pues tenía un este tenía temor ¿No? De que le pasara algo en el colegio ¿No? Al final se conversó con la psicóloga y la ayudamos pues y empezó a venir ya dos veces por semana pero ya esto va a mejorar ¿No? Estos casos se dan dependiendo del tipo de personas bajo tu estima ¿No? él dice debido a que se sienten que son que no tienen valor no aceptan críticas ¿No? Hay que también aceptar las críticas constructivas y no las críticas destructivas ¿Ah? Es muy diferente ¿Ah? Luego dice no estás satisfecho consigo mismo piensan que no hacen nada bien no conocen las emociones por lo que no pueden expresarlas ¿No? Que hay personas que son un poquito frías ¿No? No saben expresar Entonces cuando tienen un caso de no sé o una persona que está en una crisis no lo apoyan ¿Por qué? Porque no saben cómo reaccionar frente a eso Como nunca les ha pasado no saben cómo reaccionar ¿Ya? Entonces chicos hasta aquí ha sido el tema de hoy día espero que hayan estado atentos y que les sirva ¿No? Ya saben ya de importancia ¿No? Ustedes tienen que hacer un esquema de esto o un resumen ¿No? Para su cuaderno para yo revisarlo pues ya esta sería la segunda actividad la primera era copiar esto y la segunda hacer un resumen de esto ¿Ya? Ya para darle el informe al doctor porque ya ya falta poco para que termine el mes ¿No? Entonces ¿Hay preguntas chicos para terminar? ¿Hay preguntas? A ver voy a pasar listo A ver ¿Está aquí Castillo? ¿Quién está ahí? Presente A ver Diana Paola ¿Está aquí? Presente ¿Está? A ver Jefferson Guamaní Presente Nicole Medina Presente Profesor Rafael Paddy ¿Está aquí Paddy? Ya está está Paddy ya lo veo Pérez Edison Pérez ¿Estás aquí Pérez? ¿Dónde está Pérez? ¿Este le falta? Saucedo Luana Saucedo ¿Está aquí? Presente Profesor Toche ¿Estás aquí Toche? Toche 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 No No está Toche Este de Toche Yalmín Vega ¿Estás aquí Yalmín Vega? Tampoco no está Eh Cravijo Sí 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 Jairo Romero Fidel Perra ¿Está aquí? Fidel ¿Está? Acevedo Acevedo Presente Profesor A ver Cáceres Cáceres ¿Está aquí Carlos Esmig? Carlos Esmig ¿No está? Eh Minaya ¿Está? Lo doy por el chat ¿Pinares ¿Está aquí? ¿Pinares? Presente Profesor Y luego tenemos a Contreras ¿No? Que se nos ha humido Contreras La nueva 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 La Chicos Bueno Esto ha sido Todo La La Con gusto Ya saben Ya Recepciones ¿No? Si tienen Problemas Ya saben Ya ¿No? Busquen Aseguría ¿No? O pues Tú tienes Tus amigos Y los amigos Sabes Qué amigos Son serios Y qué amigos Son para pasarle Rato Por así decirlo ¿No? O la chacota Como lo dicen Los jóvenes Ahora ¿No? Entonces Tienes que saber Identificarlo ¿Por qué? Porque a veces Hay cosas Un poquito Más privadas Más íntimas ¿No? Y es difícil Contarle a los adultos O a los padres ¿No? Y tú le cuentas A tus amigos Pero también Tienes que tener En cuenta Que no le puedes Contar a cualquier amigo ¿No? O este Puede divulgar Tu secreto ¿No? Tienes que Tener Siempre Un amigo ¿No? Eh Comprensivo ¿No? Más maduro ¿No? En que te puedas Desahogar ¿No? Porque si tú Te guardas Todas tus emociones ¿No? Te vas a perjudicar ¿Ya? Entonces Eso fue todo ¿No? Espero que se cuiden Nos vemos Chicos Chavito Cuídense